Desde Santa María de Caparo, llegaron los merideños del sur Franklin Bolina y Edwin Mendoza, que sigan la parranda muchachos Me estoy enamorando de nuevo de ti, me estoy enamorando de nuevo de ti Cada vez que tú pasas por frente de mí, me estoy enamorando de nuevo de ti Me estoy enamorando de nuevo de ti, cada vez que tú pasas por frente de mí Misandro Martínez, siempre con nosotros Como quisiera darle un beso en la boca Como quisiera darle un beso en la boca Que es lo que más de ti mi amor me provoca Como quisiera darle un beso en la boca Como quisiera darle un beso en la boca Que es lo que más de ti mi amor me provoca En sus mentes, impulsando nuestra música campesina con orgullo Como quisiera que estuviera a mi lado Como quisiera que estuviera a mi lado Para darte cositas muy lindas mi amor Voy a ti Como quisiera que estuviera a mi lado Como quisiera que estuviera a mi lado Para darte cositas muy lindas mi amor Voy a ti Edito, el popular espectáculo Seguidor de nuestra música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!